En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hoy es 4 de agosto. En aquel tiempo la fama de Jesús llegó a oídos de Herodes, y Él dijo a sus allegados, Este es Juan el Bautista, ha resucitado de entre los muertos, y por eso se manifiestan en él poderes milagrosos. Herodes, en efecto, había hecho arrestar, encadenar y encarcelar a Juan, a causa de Herodías, la mujer de su hermano Felipe. Porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Herodes quería matarlo, pero tenía miedo del pueblo que consideraba a Juan un profeta. El día en que Herodes festejaba su cumpleaños, la hija de Herodías bailó en público, y le agradó tanto a Herodes, que prometió, bajo juramento, darle lo que pidiera, instigada por su madre. Ella dijo, tráeme aquí sobre una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció, pero a causa de su juramento y por los convidados, ordenó que se la dieran, y mandó decapitar a Juan en la cárcel. Su cabeza fue llevada sobre una bandeja y entregada a la joven, y ésta la presentó a su madre. Los discípulos de Juan recogieron el cadáver, lo sepultaron, y después fueron a informar a Jesús. Evangelio de Mateo, capítulo 14, verso del 1 al 12. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Te invito a contemplar este evangelio a la luz de la fe. Hechosos los que han sufrido como los profetas. A alguien que, viviendo con pleno celo y censurado a los que pecan, tuviera que comprender que ha de ser odiado y que tiene que estar expuesto a insidias, así como perseguido y escarnecido a causa de la justicia. No sólo, no le disgustarán estas cosas, sino que se alegrará y exultará con ellas. Porque está convencido de que recibirá, a cambio, una gran recompensa en los cielos de manos de aquel que lo ha comparado a los profetas por haber padecido los mismos sufrimientos. Y es preciso, por consiguiente, que aquel que vive con celo la vida profética y ha sido capaz de acoger al espíritu que había en los profetas, reciba desprecio en el mundo y entre los pecadores, a quienes resulta embarrosa la vida del justo. ¿Qué oportunidad tan maravillosa de ser apóstoles y profetas de la justicia? Seguramente vamos a ser sometidos al escarne público. Quizás a muchísimas instancias no les gusta la verdad. ¿Cuántas veces, aunque nos digan la verdad, nos ha dolido? ¿Y qué bello es ser profeta de la verdad? De la justicia, del amor, del perdón. Que este Evangelio nos ayude a identificarnos cada día con la misión a la que hemos sido llamados nosotros. Vale la pena ser justos. Vale la pena ser transparentes. Vale la pena vivir en la verdad. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y te acompaña siempre. Te envío un abrazo fuerte. ¡Gracias! 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 Gracias.